Sí, justamente estamos entregando una nueva vivienda aquí sobre la calle Novillos, a media cuadra de Moreli, entre Moreli y Sabores, perteneciente a Carolina Pagani. Esta casa que estamos entregando es la número 170 que entregamos. Así que, bueno, la verdad que nuevamente entregar una vivienda siempre es muy alentador, digamos, para tanto para la persona que la recibe como para los adherentes que están dentro del circuito. De los 350 viviendas que tenemos, están proyectadas, digamos, adherentes que existen. Tenemos 170 casas entregadas y tenemos aproximadamente unas 20 en construcción. Así que la verdad que venimos con buen ritmo. Y bueno, la verdad que este ha sido un año duro de muchos aumentos, digamos. Y bueno, justamente también ahora estamos percibiendo un nuevo aumento para el mes que viene, que viene bastante bravo, que lo vamos a tener que ir prorrateando seguramente, porque ha sido bastante importante la suma del valor que se va agregando en los materiales. Así que, bueno, todo debido a la devaluación que hemos sufrido el lunes. Y bueno, así que la gente haciendo un gran esfuerzo para pagar la cuota. Pero bueno, justamente hablábamos con esta familia, que está su padre, sus hermanos, y que la verdad que el Promavi sigue siendo la mejor opción a la hora de poder llegar a adquirir una vivienda, porque es un sistema que asimismo hoy la media cuota está en 5.000 pesos y 10.000 pesos la cuota doble cuando te entregan la vivienda. Y que bueno, que justamente yo les decía que hoy, por ejemplo, tenemos un costo de la vivienda de un millón y medio, que es lo que les cuesta más o menos aproximadamente el municipio. Y que si esto uno lo saca con un crédito hubo, hipotecario, que es lo que está en el mercado, hoy te iríamos hablando de una cuota de 45.000 pesos mensuales, contra una cuota de 10.000 pesos que es lo que vale el Promavi, ¿no? Así que, por eso te digo, hoy sigue siendo, aún hoy sigue siendo la mejor opción dentro de lo que la gente puede optar para tener su vivienda. Juan Pablo, lo que, bueno, recién estamos hablando justamente recién sobre el tema, ¿no? Es decir, en esta situación, y hace mucho tiempo que lo venimos hablando y cada vez que hacemos una nota preguntamos si hay modificación en el costo de la cuota. Esto que ha pasado en las últimas horas, realmente toda esa modificación y esa alza se va a la cuota. Sí, sí, por supuesto. Justamente el día de ayer nosotros ya estuvimos pidiendo los precios de referencia por el cual nosotros generamos nuestros índices propios de actualización. Y bueno, ha venido bastante fuerte, arriba del 20% de aumento en los materiales, por lo cual vamos a necesitar prorratearlo en varios meses como para que no sea de tan alto impacto en los adherentes, porque es sumamente importante. Así que, bueno, esto trae muchos problemas paralelos, obviamente. O sea, esto nos trae complicaciones con proyecciones de obras a nivel de obra pública también. O sea, estamos ya terminando de cerrar lo que es la parte de la segunda etapa de gas y, bueno, obviamente que esto nos desencajó el presupuesto que teníamos previsto. Así que tenemos que entrar de la foja cero a volver a iniciar con el proyecto porque obviamente tenemos que hacerle quita de metros para poder llevar de vuelta adelante porque el presupuesto siempre te lo mantiene en la provincia. Entonces, con el mismo presupuesto terminás haciendo menos obra. Hacen menos obra, tenemos que volver a hacer de vuelta el proyecto más chico. Así que, bueno, lamentablemente esto nos tira un poco para atrás en tiempo y, bueno, pero bueno, hay que ayudarnos a los tiempos que corren. Sí, en lo que respecta a vivienda el tema es que el adherente no se baje, ¿no? Porque si se bajan, comienzan a bajarse algunos adherentes que no puedan pagar la cuota, digamos, se complica un poco más lo que es el pago y la construcción. Sí, sí. Mirá, en lo que va histórico del Promavi, la verdad que se ha mantenido bastante. La gente hace un gran esfuerzo siempre para pagar su cuota y muchos entienden que, yo creo que más hoy, por hoy, como te decía, es casi la única alternativa que tienen de poder llegar a una vivienda, aquella gente que obviamente siempre nosotros la encajamos en clase media, obviamente que es un sector de gente que no llega. Pero, bueno, gracias a Dios no es tanto la deserción que tenemos de adherentes. Normalmente son uno o dos adherentes por año más que normalmente suelen vender porque, bueno, que venden por distintas situaciones o porque no llegan por la cuota o por otras cuestiones, pero no es grande la deserción que tenemos de adherentes que venden su plan porque no pueden pagar. O sea, por lo menos hasta la fecha esto no es realmente de relevancia a la gente que se va de baja, digamos. O sea, la gente sigue haciendo un gran esfuerzo porque obviamente quiere su casa y la única forma que tiene es pagando estas cuotas. Por último, ¿en cuánto tiempo sería la próxima entrega de vivienda? No, la semana que viene seguramente ya estaremos entregando una nueva vivienda. Tenemos una vivienda situada en el sector del barrio San José que ya está bastante avanzada, así que esa vivienda en la semana seguramente la vamos a acomodar y estaremos haciendo entrega nuevamente.